En redes sociales un sinnúmero de comentarios destructivos en contra de Armando Paredes Hay un video, hay un video Cara de vela derretida También conocido como el travieso, el travieso Paredes Mi querido Rafa, si nos ayuda con esas imágenes porque se le ven unas cuantas canitas, no unas cuantas Unas cuantas Canitas totalmente en la cabellera de Armando Paredes Yo también tengo canas, toda esta parte de aquí, lo que pasa es que como me corto el pelo no se ve Toda esta parte de aquí No es necesario ser veterano, ni ser viejo como lo quieran llamar Porque es genética, no, de parte mía también los toma la, todos son canosos y yo también tengo esa parte de ese canoso Pero bueno, en todo caso Ponga el ideito para ver Armando Paredes, mi querido Rafa, Rafa, vamos a ver Pero se lo ve bien, les cuento Este, más si, de la plena caremapa, está bien arrugado Está bien arrugado, oye, pero Armando No le digas así ¿Y ahora de qué, cara de qué? Caremapa ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Diego, eh, Armando, Armando Diego, no, Armando Diego, soy con un Daita No, me acuerdo, me acuerdo No se acordó de Diego, Armando Maradona No, me acuerdo, es que lo dije por Diego, si es verdad Pero no es porque me acuerde porque haya tenido algún romance con él No, no, no Tiene que aceptar que sí lo tuve Es que no lo tuve, yo porque voy a aceptar algo que no existió Nunca, ni existirá Ahí está, hablemos de caremapa Ok, yo siempre lo conocí a él con esa misma cara ¿Sabes? Yo no Desde, desde, desde jovencito siempre Por eso es que, yo le digo, entre los amigos del grupo Y Soraya, no creo que me deje mentir A él le decían desde hace mucho tiempo Caremapa Cara de vela derretida Te lo juro que así le decíamos Porque siempre tuvo esa cara así Bueno, después de subir este video en su cuenta de TikTok Ha recibido sin número de malos comentarios En donde no le decían ni bonito Ahí podemos observar Le está cayendo la ceniza de lo que se vacila Ay, Dios mío, cómprese algo mejor Palmate Con ese liso de la pandemia Ahí por acá dice, a ver Ahí no está Armando Broncas Ya, no se le ve Se lo ve a la tercera edad Y esta rata de alcantarilla ya está vieja Le dice, Dios mío Jugando a la vejez llega sin avisar Dios mío Acabado el travieso saludo de esa carita Las caras no son por vejez Es por genética El mejor 10 es verdad Yo los tengo en un 70% Ahí abajo dice el veterano Otra dice el acabado El mejor 10 del Ecuador Dice paisano de Vinces Uy, se lo ve mayor Mejor dice por ahí Mejor Ahí se salió del recinto Hay una cosa que El Pipo Dice el Pipo Y es la gran realidad Este es el 10 más exquisito Que ha tenido la selección ecuatoriana De fútbol Es un gran 10 Es un gran 10 Aguinaga y Paredes Él no ha sido actualmente un buen jugador Porque no le ha dado las ganas Porque el man ha estado en farras y en vainas Pero él pudo haber superado Nunca se cuidó Y por eso se puede Y por eso se puede observar su imagen actual De que ya no es el mismo travieso En el que las mujeres obviamente iban atrás de él ¿No? Yo lo veo una persona distinta, diferente Le veo muy mayor Definitivamente el look que posee actualmente No lo suma No lo suma para nada Se da durísimo también Y yo creo que para verse mejor Y de unos cuantos menos años Debería pintarse el cabello Y hacerse un poquito algo Un facial en la cara Yo hace poco Hace poco lo vi En las regatas de Vinces Ah, yo también lo vi Él estuvo ahí disfrutando En el mismo hotel En el mismo hotel Donde yo estaba Estaba con canas Estaba disfrutando Más no poder Cuando se me acerca A mí me dice Ay, cuidado con la polémica Enseguida Yo le digo No, aquí estoy Disfrutando igual De las regatas de Vinces Y ahí compartimos Nos tomamos fotitos Conversamos un ratito Y la verdad es que A título personal Con todo el respeto Y como varón Lo digo Se lo ve bien Se lo ve elegante Le parece guapo Está bien vestido Y lo más importante Que me gusta a mí Es que huelen rico Bueno, a mí me gusta Cómo se le da actualmente Yo sí le daría el consejo De que vaya a una peluquería Y se tintura el cabello Y se haga un nuevo corte Donde se le da más joven Y se haga un buen facial Para que se lo vea mejor Jefa, lo que pasa Es lo siguiente Él debería cambiar Su estilo de vida Exactamente A ver, yo te voy a decir Una cosa Ya se cansará Te cansará Yo, no, pues Ya, pues ya tiene Ya tiene Cuarenta y pico ya Más tiene No, él es menor que yo Creo Él es menor que yo Yo tengo cuarenta y siete Él tendrá cuarenta y cinco Él tendrá unos cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Pero ya se ha dado durísimo Yo, yo tengo cuarenta y cuatro